La colocación de bienes y servicios será la segunda mayor de la historia después de 2022, según aseguró el titular del Banco de la República, Salvador Ferrer, y agregó que se vendieron bienes por 10.400 millones de dólares y Brasil fue el principal destino. El premio al mayor exportador del Uruguay fue otorgado nuevamente a la Cooperativa Nacional de Productores de Leche, Conaprole. También se entregaron distinciones a los representantes diplomáticos de Brasil, China y Estados Unidos como principales destinos y a diversas firmas nacionales como mayores exportadoras de bienes o servicios ubicadas en zonas francas, micros y pequeñas empresas, entre otras. Un país que ha tomado en serio el tema de la sostenibilidad y que ha sido pionero en el mundo en ir por el camino de financiamiento asociado a indicadores de sostenibilidad. Y que como vamos a ver hoy, también se ha tomado en serio esto para certificar nuestras exportaciones, procurando asegurar el acceso a mercados de mayor calidad y precio. Un país que viene logrando abatir la inflación, el peor de los impuestos, y que logra recuperar el empleo, el salario real y de la mano de ellos el consumo. Todos estos son ingredientes fundamentales para darle soporte al sector exportador, para crecer y llegar al mundo. Y ese crecimiento se traduce al fin del día en más empleo, más ingresos y mayores posibilidades para los uruguayos. Después están aquellos factores que no podemos dominar, que no dependen de nosotros. Y en este sentido nos ha tocado enfrentar viento en contra. Hace un año atrás, después de un año récord de exportaciones, ya comentábamos que se venían tiempos desafiantes. Un ajuste significativo en el precio de nuestros commodities de exportación, una menor demanda internacional. Hablábamos de un escenario complejo como consecuencia de la suba de las tasas de interés en el mundo. Reconocíamos problemas de competitividad con problemas regionales que lo agravaban. Y si bien para entonces existían algunos indicios, no asumíamos todavía en aquel entonces el impacto brutal que iba a implicar enfrentar la peor seca de los últimos 100 años en nuestro país. Estos factores van y vienen, son cíclicos, nos plantean desafíos, pero tienen como respuesta los esfuerzos redoblados de todos ustedes. De hecho, las exportaciones de Uruguay en 2023 van a ser, ya sea lo miramos en términos nominales o reales, las mayores de la historia con excepción del récord observado el año anterior. En lo que tiene que ver con las exportaciones de servicio, y recordemos que somos un país de base agroindustrial y que así se concentra el 80% de nuestras exportaciones y que más de la mitad se explica por nuestros cuatro principales productos de exportación, la carne, celulosa, la soja y los lácteos, pese al impacto brutal de la sequía, las cifras acumuladas desde los primeros 11 meses superan los 10.400 millones de dólares, una cifra sólo superada históricamente por las cifras récord de los últimos dos años. Como consecuencia de una caída muy fuerte que han tenido nuestras exportaciones de carne y soja a China, que en la última década venía siendo nuestro principal socio comercial, y un incremento importante de nuestras exportaciones de malta y leche, sobre todo hacia Brasil, nuestro vecino del norte es este año nuestro principal socio comercial en materia de bienes. Por el lado de las exportaciones de servicios, vamos encaminados a marcar un récord de exportaciones. Así lo indican las cifras que manejamos del primer semestre. Tanto de la mano de la recuperación del turismo, que ya ha superado los niveles prepandemia, como por el dinamismo que muestran las exportaciones de los servicios globales. Es todo aquello que tiene que ver con las TICs, el software, los servicios profesionales, el diseño, los servicios creativos, la industria audiovisual, la logística. Tras el pico de 2022 que llegó a los 3.000 millones, vuelve a superarse este año. Y con esto confirmamos el potencial brutal que tiene el Uruguay para llegar al mundo con servicios de alto valor agregado, intensivos en empleo y en empleo de calidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!